vamos a hacer una pesquita de lenguado más chiquita una vez más ya nos cruzamos miren la bruma que hay y miren lo malo que hay está llena de pastito mucho pasto no sé si lo ven acá todo por la orilla mucho mucho pasto hice dos tiros y la verdad que está llenísimo de pasto miren lo que el camino de pasto miren la línea de máximo estoy con máximo de nuevo vamos a esa torta mucho mucho pasto así que bueno ahora me voy a poner a hacer filé y voy a vamos a intentar sacar algún lenguadito ahí le vamos a ir contando la jornada voy a usar la misma liñita del otro día ahí le estoy poniendo un filé chiquito arriba atado filé cortado en diagonal si ven ahí queda el filé cortado en diagonal y la mosquita atrás y ahí vamos a tirar arriba y abajo le puse un pejerrey cortado en 45 grados miren la cantidad de mucle que es impresionante vea como está la cámara me voy a hacer un tirito un poquito por allá un poquito fría el agua no se ve nada por el sol pero bueno tiro y voy a dejar de derivar voy a venir juntando no sé qué se va a ver tengo el sol de frente así que vamos a esperar que se suba un poquito el sol bueno, pasto, bruma y poco pescado no es tan hoy gente, hoy viene pobre bien pobre lo que voy a hacer vamos a recorrer vamos a hacer un tiro acá donde arranca la boca acá es la parte en donde arranca voy a mostrar un tirito ahí y me voy a recorrer para adentro al pasillito interno dejamos que deriva un poquito cambiale que le cambies digo el peces vamos a hacer dos tiros acá y nos vamos a ir para los pasillos internos y después vamos a volver a la boca pero nada todos los que estamos por ahora nada vamos a sacarle un poquito al pasto parece que nada mal el peje viene girando bueno me voy a caminar un poquito para allá adentro para el lado adentro de la laguna y vamos a ir haciendo unos tiros vamos a hacer un tirito acá justo a donde arranca acá suele haber enganche en toda esta parte donde arranca así que no tiren lejos hay que tirar cerquita acá el beril el beril está acá nomás tiro, dejo derivar y vengo juntando despacito lo que voy a hacer es me voy a recorrer vamos a buscar diferentes puntos vamos a intentar encontrar algún lenguadito estoy sin zapatillas, sin nada y me están agarrando los cangrejitos a los dedos a los pies vamos a hacer otro tirito más para acá vamos a hacer dos tiros y dos tiros a la mugrecita limpiamos esto siempre que saquen con mugre limpien la carnada y eso para estar más para estar mejor posicionado para pescar ahí tiré, vamos a dejar derivar voy a posicionar estoy dejando que derive ahí le vamos a dar estoy bien en la entrada si vienen acá no tiren lejos porque hay mucho enganche hay que tirar medio corte en la parte acá de la entrada para no quedarnos en las piedritas me voy a ir más para allá todavía me voy a caminar no sé si ven me fui de allá de la boca vamos a tirar unos tiros acá en el pasillito de este lado acá hay como una arena que sobresale así que me voy a ir ahí a la arenita esa que sobresale y le voy a meter ahí lleno de cangrejitos chiquitos vamos acá acá hay una arenita que sobresale acá lo tengo ahí nomás el berín ahí cerquita así que voy a tirar ahí y voy a venir saliendo suele haber piedritas acá vamos un poquito más un poquito más lejos acá todavía tengo mucha arena abajo mío necesito estar más posicionado cerca del berín para salir por el borde del berín vamos acá vamos acá bueno lo voy a ir buscando me voy a seguir caminando para dentro de los pasillos bueno me vine acá al lado interno ya hice tres o cuatro tiritos la verdad que nada lo bueno de acá es que no hay mugre nada nada de mugre es lo lindo nunca pesqué nunca pesqué de este lado así que le vamos a hacer unos tiritos por acá he visto que pasan los botes y cada tanto alguno pinchan pero yo nunca pesqué acá vamos 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 a hacer dos o tres tiros más y me voy a volver para la boca me caminé bastante viene bien viene bien el filé viene bien el pejerrey un poquitito de mugreza que mirá había también de este lado un poquitito bueno le filmo este tiro y me voy a volver para el lado de la boca ya me vine recorriendo toda esta zona casteando, casteando, casteando nada está difícil hoy está muy difícil ahí viene la piedrita vamos a hacer el último tiro y vamos a venir en contracorriente la corriente va hacia el lado del mar así que vamos a venir a contracorriente para que trabaje mejor la carnada siempre conviene posicionarnos a contracorriente cosa que la corriente nos tira la carnada para allá y nosotros la tiramos para acá cuando la tiramos para acá lo que va a hacer es ponernos bien posicionada la carnada o ahí agarré algún pedazo de trapo o algo que lo parió alguna mugre agarré algún pedazo de trapo o alguna mugre bajando vamos a ver que traigo cachazo de de pasto bajando ahí está miren lo que agarré una bola de una madeja de de tanza ahí me volví a la boca miren lo que la bajante que hay es impresionante miren donde están donde están pescando super adentro me van a tener que ir para ahí para ese lado tremendo miren donde están están recontra adentro una bajante bárbara con todo super me van a tener que ir caminando para allá donde están ellos acá es donde caemos casi siempre un banco arena todo banco arena todo banco arena no saben lo que estoy miren lo que estoy del orillo impresionante impresionante vamos super bueno me abrí el pick up y ya rompí el pez de raíz a ver el beril no está acá ajá ahí te mete super para adentro bien bueno está difícil hoy todo banco arena no hay beril miren lo que estoy casi del lado enfrente miren caminando tremendo no sé no sé no sé le agarré una piedra no era una piedrita casi del lado de enfrente miren lo que acá estamos la orilla por allá nosotros recontra adentro metidos mal super adentro de este lado no hay no hay beril no sé qué pasó de la abajo de la cabecita lo que vamos a hacer pincharle de abajo entre medio y lo vamos a sacar por arriba de la cabeza del suelo este es para estirar el pejarrey si ven ahí ahí va a quedar el peje y este para que no venga girando así el pejerrey cuanto más acá atrás se lo ponemos más va a venir girando entonces lo que hago yo es ponérselo acá más o menos a esa distancia si lo voy a le voy a dar tanza para que tenga para moverse lo vamos a clavar acá ahí nomás y lo voy a sacar por este lado pero en vez de dejarlo así así como ven ustedes lo que hago lo pongo hacia abajo hacia abajo ahí que no que no le cambie el movimiento del pejerrey se lo vamos a dejar ahí si no le cambiamos el movimiento al peje en vez de venir derecho viene como girando así para un lado y para el otro y acá en la cabecita se lo voy a atar lo único que hago es atar la parte de acá de arriba nomás no ato otra cosa ato acá se puede atar todo el pejerrey si quieren yo les digo como yo los hago le vamos a abrir la alita acá le vamos a dejar las dos alitas ahí que tengan las dos alitas para poder abrirla ahí y ahí es como lo voy a poner yo mayormente si pica se va a tragar así que no importa que que venga con toda esta parte la cola sin anzuelo casi siempre toma la carnada y después la traga así que si lo dejamos comer se va a tragar todo el anzuelo completo bueno miren a donde anda la gente pescando mayormente de acá tiramos casi siempre ahora estamos pescando donde siempre donde nos cae la línea a ver si hay algún tipo de enganche de este lado me voy a arrumar para allá si hay piedrita por acá por acá por acá miren al estar adentro lo que pasa que está lleno de piedra ahí un máximo enganchó yo estoy de le tocar piedrita como no estamos tirando de la orilla estamos llegando casi al lado enfrente está lleno de piedra estoy arriba o abajo tuyo estoy con vos ahí que estoy arriba tuyo o abajo no yo no estamos arriba entonces vení baja baja tu caña les voy a mostrar el filecito le vamos a hacer un fila mágico así que les voy a mostrar está la parte de abajo del pejerrey no va a quedar tan lindo en la parte de abajo que vamos a hacer es rebajar que hasta afuera de la heladera hace mucho este ahí vamos le vamos a cortar acá un pedazo ahí está le vamos a sacar la escamita y acá y acá vamos a aprovechar la parte de la cola ya se la vamos a dejar ahí y le vamos a hacer una diagonal acá se la vamos a hacer al revés que quede la parte del brillo la parte de acá arriba es la parte oscura la parte de abajo es la parte del brillo que la pata o sea que la diagonal que le vamos a hacer que quede el brillo para abajo no sé si vieron corté en diagonal recuerden que mi cuchillo no corta tanto y ahí ahí queda esta diagonal entonces lo que vamos a hacer ahora es atarla acá arriba y toda esta diagonal va a quedar abajo colgando lo vamos a cambiar el estaba con un con un cenuelito él con un gusanito vamos a agarrar el anzuelo le vamos a clavar acá y esto va a quedar acá y acá se lo va a matar y esta parte le va a venir pero zapateando a full con ese corte que le hicimos en diagonal pasamos un hilito acá se lo va a matar acá arriba vamos a dar unas cuantas vueltitas bien atado que quede y no importa que quede el anzuelito solo ahí arriba porque mayormente lo que va a hacer el el lenguadito va a tragar si lo dejamos comer va a tragar así que yo el otro día los agarré con un anzuelito súper chiquitito y con este estilo de corte de filé ahí va a quedar allá a lo lejos pincharon uno bueno por fin apareció uno allá el muchacho que viene a lo lejos viene con uno ahí apareció uno uno chiquito pero apareció un lenguado ahí está ahí apareció un lenguadito costó que aparezca uno el primero del día acaba de picar a ver si quedó pareció uno chiquito vamos a ver si quedó ese que no está a ver vamos a dejar un cachito más y vamos a cañar 7 8 9 10 vamos ah no pero me picó por fin tuve un piquecito hoy a ver me habrá tirado al filé oh miren al pejerrey me lo mordisqueó ahí viene ahí viene el máximo con una madejona agarro la madeja madeja.com a ver si viene con líneas debe venir unas cuantas líneas me parece pasto seguro pasto seguro mira la cantidad de la madeja caminá para atrás caminá para atrás ahí vamos una pelota de madeja de líneas a ver es todo lo que hay no hay pescado yo tuve un piquecito chiquito y me soltó es una madeja bueno agarre una madeja está quedando la mano en un cacho de trapo miren cancho de trapo con pasto mirá el perrito este que pasó con vos que pasó con vos se vio un perro nadando de donde salió este de donde salió este te veniste nadando de allá estás loco estás re loco dale un poquito más y salí ya casi ya casi no sé dónde salió este se cruzó la laguna se cruzó toda la laguna el chabón estás pasado sin miedo sin miedo al éxito a ver a ver máximo pensó que tenía enganchado una madeja viene con un pescado viene con un pescado miralo te cabecea eso lo máximo ahí va le pegaste el cañazo como si fuera una madeja muy bien apenita agarrado apenita voy a apuntar a ver esperemos que no se le salga apenita agarrado venía porque lo cañó como si tuviera como si tuviera mugre vamos a ver a ver a ver lo cañaste como si hubiera agarrado una madeja mirá mirá apenita agarrado o no mirá mirá si saltó venía apenita agarrado linda tortita máximo no del otro lado la tenés agarrada del lado blanco linda la cañaste como si fuera una madeja para arriba bueno máximo te llevaste el premio mayor la verdad que hoy el pescado no está espectacular bueno un lenguadito lo íbamos a mostrar no fui yo pero fue máximo vamos lindo 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 vamos bueno nos vamos a ir máximo se llevó el premio del día la verdad salieron dos en todo el día uno chiquitito chiquitito que sacó uno de los chicos y máximo cuánto pesó 3 kilos 3 kilitos para máximo tremendo lenguado hermoso lenguadazo no te olvides de dejarle me gusta a los videos si le dejas me gusta eso hace que youtube me siga compartiendo que más gente siga conociendo el canal me ayudas un montón no cuesta nada es darle un clic a la manito para arriba que está al bajo de los videos así que bueno si te copas me ayudas un montón y no cuesta nada gracias chau se va a escuchar en la otra playa anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como suscribirte al canal chau